Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo entonces lo que nosotros estamos reflexionando aquí desde la palabra del Señor Y ahora va a un momento de descanso Estamos en Yevatáginas, tiempo ordinario Nosotros estamos yendo ya hacia el domingo ya 16 prácticamente el tiempo ordinario En la semana décimo quinta Y ahora nos va enseñando, nos va catequizando Recordemos que la palabra de Dios no es un libro caído del cielo Sino que es un libro pedagógico Es decir, Paidós, el niño que es conducido Eso quiere decir pedagógico ¿Cómo tenemos que fortalecernos para seguirlo seriamente? Y hoy nos está hablando y nos está dando un poco de consuelo Entonces, cuando nosotros decimos eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos eso, ¿verdad? De la vida, queridos hermanos, por lo emotivo, ¿verdad? Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, psiquiatras Así que yo me voy a ir de ti Y para levantarte ciertas cositas ahí de tu organismo ¿Verdad? Para que vos O si no, al revés Y bueno, en fin Toda esta es la ciencia humana Pero aquí hay algo más Vengan a mí todos aquellos que están agobiados, cansados El cansancio Nosotros decimos, tengo tantas cosas No sé cómo solucionar tales problemas La cero gapupe Mi hijo, mi hijo, mi hijo Padre que está en la caña Mi hijo que está en la droga Mi esposo, padre Ay, no sé qué hacer Mi esposo Bueno, no quiero entrar en tantos detalles Pero acá uno Y entonces veamos Y Jesús entonces nos invita ¿Verdad? Hoy en este evangelio Cuando nos dice Vengan, vengan, vengan A mí Los que están justamente afligidos y agobiados Es decir, es una invitación del Señor A descansar en Él Descansar en el Señor significa Ponernos en las manos de Dios Reconocer entonces Que todos estos agobios Estos cansancios Estas dificultades que tenemos Solamente lo vamos a poder solucionar Queridos hermanos Cuando nosotros le demos sentido A nuestra propia existencia Darle sentido a la propia existencia Hay algunos que por ejemplo Nunca pueden descansar Porque nunca perdonan Por ejemplo No sé, una infidelidad Nunca perdonan Ciertas situaciones Que De estafa No sé Cuántas cosas Nos cuesta perdonar Y entonces nosotros No estamos descansando En el Señor No estamos diciendo Que eso es lo que hay que aplaudir Ni nada de eso O no estamos diciendo Que eso no hay que Llevar también a una justicia Entre nosotros La justicia humana Para solucionar Estas clases De problemas Pero ¿Qué es lo que el Señor Hará verdad? Y el Señor lo que hace Es Reemplazar Estas cargas Pesadas Que nosotros Tenemos Por su carga Ligera ¿Verdad? Pero la carga Ligera del Señor Que camina Con nosotros Quiere decir Darle Sentido también A nuestra propia historia Mirar entonces Qué es lo esencial Y lo fundamental En nuestra propia vida Cómo nosotros Podemos Llevar adelante Una situación De dolor Y de angustia Que estamos viviendo En nuestra propia existencia Así es Cómo confiamos en Él Ante nuestras cargas Ligeras y preocupaciones Enormes que tenemos Y que muchas veces Que nos damos cuenta Que humanamente No vamos a poder Nunca solucionar Solamente cuando Cambiamos chip Mentalidad Y sabemos Encaminar Y encauzar Todas esas dolencias Y esas angustias De acuerdo a la propuesta Del Evangelio Que así sea Que así sea